Jóvenes, ¿cómo están? Espero que todo esté bien, cracks. Les traemos una nueva partidita de modo clásico. Barbuda. Este carrito me lo llevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No!! Estoy ensayando para cuando me mueras hay gente por aquí compas No, no, no. Si yo te dije que no fueras como ustedes